Yo no sé por qué me critican, porque yo soy loco, pero no le hago daño a nadie y seguiré loco. ¿Por qué soy así? Me llaman loco, nadie sabe mi dolor, es que me conocen poco. Loco, loco voy por la vida, canto, río y sufro también, soy humano y todo me pasa, por eso siempre yo loco seré. Y cada día más loco estaré. Loco, loco voy por la vida, canto, río y sufro también, soy humano y todo me pasa, por eso siempre yo loco seré. Y cada día más loco estaré. Uno tiene su tumbao y yo tengo mis ojos, loco, loco, loco soy y cada día más loco. A mí me llaman el loco, loco, loquero, 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 loco. Loco, loco, loco soy y cada día más loco. Yo quiero mucho a la gente, por ello me mato por poco. Loco, loco, loco soy y cada día más loco. Vamos a romper, vamos a romper ese coco. Loco, loco, loco soy y cada día más loco. Cada día con mi tumbao la gente me dice, es loco, loco. Loco, loco, loco soy y cada día más loco. Sigan durmiendo de ese lado que me trepo y me alboroto. Loco, loco, loco soy y cada día más loco. Porque palman una rumba, ahí hace falta siempre un loco. Loco, 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 loco. Loco, loco, loco. Cada día más loco. Cada día más loco. Yo corro un carro sin foco. Cada día más loco. Tengo un billet de piloto. Cada día más loco. Me critican porque me toco. Cada día más loco. Cuidado en el barrio su loco. Cada día más loco. Llamo a mis pasas, le tiro piropo. Cada día más loco. Me paso como el tipo aquel. Cada día más loco. Toco una jeva y ahora está el ñoco. Cada día más loco. Le llamo a loco por todo. Cada día más loco. Y él se falta de sancocho. Cada día más loco. Vamos a romper, vamos a romper, vamos a romper. Cada día más loco. Lo que miras tú, vamos a romper el combo. Cada día más loco. A ver qué cosas te darás. Cada día más loco. ¡Vamos! 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 ¡Gracias!